Ambos oponentes jamás escapiman en entregarse a su afición. Se aproximan a este encordado, sanguíneo, sucio y canto. ¡No! Con titular, con de arte marcialista en su venta estapa, todo un gol vendido de la afición. ¡Geldo! Vamos a recibir a sus rivales, una facción que siempre ha sido temida y respetada, porque todos sus integrantes han sido deslizadores, 100% de gimnasio y de engordado. Ellos han transitado por diversos lugares y en cada mil a donde se presentan, retomblan sus oponentes. El primero de ellos, a muy temprana edad, demostró grandes capacidades, las cuales siguen desarrollando día con día. ¡Y adecina a este riz sagrado, el diamónico, ¡Las chicas!